Quedaron consternados con la decisión de la jueza al tercer juzgado de investigación preparatoria al otorgar libertad a quien sería el principal implicado en el crimen contra José Mesías Díaz Saboya en diálogo con UTV Noticias y durante el velorio de este empresario su familia no ocultó su malestar con la decisión que tomó esta jueza no tengo palabras para poder expresar pero lo voy a decir lo que siento estoy consternada con esta señora jueza no sé qué decirle porque me ha quitado lo que más he querido y encima teniendo todas las pruebas contundentes todas las evidencias contra este sujeto se ha tomado la libertad de darle libertad comparecencia dónde estamos señores no entiendo yo no puedo entender que esta jueza de repente no tenga familia porque puede ser ella mañana más tarde que un familiar de ella puede ser arrebatado la vida la hermana de José Mesías no puede comprender cómo es que esta jueza decidió liberar a Piero Mozambite a pesar de que habían suficientes elementos de convicción en su contra mi hermano vino a estar conmigo unos días a hacerla como todas las veces viene para que de la noche a la mañana le arrebaten la vida y mira cómo está en un cajón hoy es el último día que lo veo un cuerpo presente y no es posible que esa doctora jueza quien sea le haya dejado en libertad a ese sujeto que teniendo todas las pruebas le puede haber dejado en libertad lo que yo deseo señores entidades encargadas que por favor sigan investigando qué pasó con esta jueza porque dio libertad a ese sujeto teniendo todas las pruebas ella pidió que la muerte de su hermano no quede impune y lamentó que detrás de este caso exista una presunta corrupción pensar que esa señora sea corrupta de verdad no quiero pensar que por ello haya soltado a este hombre y entonces yo y mi familia pedimos justicia para que mi la muerte de mi hermano no sea en vano claro no lo voy a recuperar pero pienso de que esta señora jueza está equivocada yo deseo que sea investigada para que ella pueda pueda darnos una solución yo no sé la verdad de verdad que no tengo palabras para expresar mis sentimientos hacia esa persona pero tengo mucho dolor además lamentó que un hombre con tantos antecedentes se ha liberado por el sistema de justicia tengo mucho resentimiento contra contra una jueza de que no haya actuado con como debe ser porque las cosas estaban están en sus manos estaban en sus manos para que no vuelva este sujeto a cometer otro asesinato no pues hoy soy yo mañana quién será y a pesar que ella sabía de que ella sabe que ese muchacho o esa persona ese sujeto esa lacra de persona estaba en la cárcel salió cometió su delito y vuelve a cometer el mismo delito pero más grave y puedan dejarla en libertad donde estamos señores por eso estamos como estamos ellos piden que la jueza que otorgó comparecencia con restricciones a piero mozombite sea investigada para esclarecer que hay detrás de esta polémica medida sinceramente le pido a la jueza que tome conciencia porque esto no va a quedar impune voy a acudir a la quinta fiscalía voy a hablar con el fiscal y de ahí si no tengo respuestas voy a denunciar a esta jueza y me voy a ir a a la ocma para que esta jueza sea investigada porque teniendo pruebas contundentes yo no creo que sea posible dejar en libertad a este a este sujeto porque yo no creo que sea lo correcto lo que haya hecho yo desconozco no seré abogada no tendré estudios y no conozco mucho de leyes pero aún así siendo ignorante de este de este caso pienso que yo actuó de manera incorrecta y voy a seguir adelante voy a hablar con él y quiero que se investigue realmente a esta jueza a ver qué conclusión ha llegado jose mesías llegó a pucalpa para pasar unos días de vacaciones de familia sin embargo encontró la muerte su familia aseguró que llegará hasta el final para que se investigue qué ocurrió con la liberación de quien sería el autor del crimen